Yo quiero atacar a los carteles, yo quiero que seamos socios en esta guerra contra los carteles, porque los carteles aterrorizan, asesinan al pueblo mexicano y trafican fentanilo a los Estados Unidos y matan a más de 70 mil personas por año. Entonces debemos ser juntos en esta lucha, en esta guerra contra los carteles, pero él quiere defender a los carteles, no entiendo por qué, no entiendo por qué quiere defender a sus amiguitos marquitos. Y mi mensaje para él es, dile que se calmen, o nosotros los Estados Unidos los vamos a acalmar. Bienvenido a un viaje a través del oscuro y peligroso mundo de las sustancias ilegales, donde los mayores señores del crimen han dejado una marca indeleble en la historia del mundo y han ejercido un poderoso control sobre vastas regiones. En este video nos vamos a adentrar entonces en las vidas, los crímenes y las acciones de estos hombres que han desafiado al Estado y han forjado imperios construidos sobre la violencia, la corrupción y el narcotráfico. La guerra del Estado contra el narco dejó un reguero de personas desvividas, un sinfín de víctimas inocentes y carteles cada vez más poderosos, poderosos, aparte sofisticados y militarizados. Con fuerzas que incluso superan en armamento, entrenamiento y logística a las propias fuerzas del orden mexicano, refiriéndome a la policía. Pero, ¿quiénes pueden rivalizar con un poder tan arrollador? Pues simplemente otro cartel. Las razones por lo general es por tener más control de territorios y rutas para sus negocios. En las últimas décadas hemos presenciado batallas y guerras entre los carteles que parecieran sacadas de una película de Hollywood. Para el enemigo no hay cuartel y los celulares móviles se convierten en una herramienta para crear miedo al subir a las redes sociales videos con amenazas, operativos, sufrimiento y personas desvividas, por no decir un verdadero terror. Mientras en Estados Unidos algunos candidatos hablan de intervención militar al vecino del sur, en los noticieros y redes sociales es cada vez más frecuente encontrar videos de venganzas y terror. Por esto hoy les traigo las guerras entre los cuarteles más cruentas y vigentes que sembraron el suelo mexicano de balas y tiñeron de rojo su historia. Ahora te pregunto con esto, ¿cuáles guerras entre cárteles te vienen a la mente? Te leo en los comentarios. ¿Qué tal del negocio? Claro que sí, ya me voy a retirar. Quise entrar pero pues no pude, entonces me voy a retirar. ¿Qué quieres decir a toda esa gente que te ha visto retratado? Que estoy con todo el mundo y el día que sale quiero ser amigo de todos y es todo. Y que muchas gracias por andarme acompañando donde voy. Bueno, gracias Rafael. Entre risas era entrevistado Rafael Caro Quintero en el año del 85 después de ser apresado. Se inició en el contrabando a la edad de los 14 años y en la década de los 70 y 80 lideró el contrabando de las sustancias ilegales de México a Estados Unidos, fundando junto a Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo el cártel de Guadalajara. El principio de la proliferación de cárteles del narcotráfico en México y la piedra angular de las guerras que vendrían en los siguientes años. En aquellos tiempos Caro Quintero construyó su imperio a base de carisma, astucia y claro, terror. Sin embargo, al ordenar la muerte de la gente de la de aquí Camarena, cometió un gravísimo error que puso su nombre y el de sus socios en la órbita de las agencias federales del país más poderoso del mundo. Tras la ruptura del cártel de Guadalajara, las puertas para el negocio estaban abiertas y muchos hombres poderosos buscaron ocupar el lugar más alto de la pirámide del poder. El final de la organización de Caro Quintero y sus socios dejó sus resabillos y nuevos carteles nacieron de esta manera en su lugar. Uno de ellos, y quizá podemos decir el más importante, era el cártel de Sinaloa o es claro que todo mundo sabe que este cártel el de Joaquín y el Chapo Guzmán. 40 años de cárcel le tocaron a Caro, sin embargo, desde la prisión siguió dirigiendo los negocios de su familia, controlando la ruta de Guaymas-Nogales en Sonora, una de las más rentables en el narco. Y esto fue algo permitido por el cártel de Sinaloa, comandado por el Chapo. Guzmán fue el lugar teniente de Caro Quintero y sus socios y mantuvo mucho respeto hacia el narco de narcos, al punto de que cuando le tocó ser apresado en el año del 93, compartió mucho tiempo platicando y aprendiendo de Rafa. Sin embargo, el 9 de agosto del año 2013, por un tecnicismo del juzgado, Caro Quintero fue liberado tras 28 años tras las rejas y no dudó en reclamar lo que alguna vez fue suyo. Pero la reunión con los líderes del cártel de Sinaloa no fue como esperaba, porque el Chapo, el Güero Palma y el Mayo Zambada se negaron rotundamente y con una advertencia. Para un hombre que fundó los cimientos de los cárteles, que operó con carisma aparte y con violencia, el no es una respuesta obviamente insatisfactoria, por lo que comenzó a moverse en las sombras. Además, los Estados Unidos, en desacuerdo con su liberación, ofreció 20 millones de dólares por su captura y extradición. Tocó esconderse y nada mejor que la zona que conoció desde pequeño como si fuera la palma de su mano. Se movió especialmente por la ruta que dominó su familia históricamente, la de Guayman Nogales, y poco a poco se fue apoderando del llamado Triángulo Dorado, región montañosa que abarca las ciudades o los estados de Durango, Chihuahua y Sinaloa. Tres estados claves para el narcotráfico por su difícil acceso. El silencio se convirtió en ruido y el cártel de Sinaloa no podía dejar pasar tal afrenta y que alguien intente apoderarse de sus rutas y negocios. Estos son tiempos del fentanilo, la poderosa y adictiva sustancia que convirtió en zombis a los consumidores de Estados Unidos y Sinaloa y es el principal y mayoritario probado. Entonces, con la captura del Chapo Guzmán a inicios del año 2016, la lucha por el control de la región tomó un nuevo impulso y la figura de Rafael Caro Quintero emergió para imponer su historia, su leyenda y su poder. Las escaramuzas se convirtieron en batallas y la sangre trajo aliados para Caborca, como el cártel de Juárez, histórico rival del cártel de Sinaloa. La violencia estalló como una bomba de racimo, pero lejos de los medios de comunicación y las autoridades. Era un secreto a voces, hasta que el 11 de mayo del 2020, al costado de la ruta, ejido 15 de septiembre, había dos hieleras. Dentro encontraron el horror. Los restos de tres personas, en partes, acompañados de un mensaje con amenazas que decía lo siguiente. A la gente de la costa les estamos informando. Somos la gente de Caro Quintero. Esta plaza nos pertenece y ahora todos aquellos productores, comerciantes, mineros de la región, tendrán que pagar la plaza. Aquí estamos para limpiar. Somos la barredora 24-7 y todos juntos somos el cártel de Caborca. Tan solo un mes después, en junio del año 2020, en el noroeste de Sonora irrumpió un convoy de 15 camionetas, llena de personas armadas hasta los dientes. Durante cuatro horas arrasaron con todo lo que estaba enfrente. Destrozos en casas y negocios, el terror se apoderó en todas las familias, que a pesar de todo, algunos corajudos se animaron a grabar con celulares imágenes del horror vivido. Estas personas, preparadas para la guerra, patearon puertas, incendiaron vehículos y comercios. En esas horas, detonaciones y explosiones fueron el sonido ambiente del noroeste de Sonora. 12 personas perdieron la vida en el fatídico asedio, entre matones rivales y civiles inocentes. El cártel de Caborca no se adjudicó a la autoría del operativo criminal, pero todo apuntaba a ellos. El mundo sabía que era el grito de guerra de Rafael Caro Quintero. En los siguientes años, los dos oponentes se enfrentaron abiertamente en las calles y pueblos. La lucha más encarnecida fue con los chapitos, la facción del cártel de Sinaloa, comandada por los hijos del histórico jefe narco, Iván Archibaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar. Los cachorros del Chapo disputaron cada palmo del territorio y dieron caza a Rafa, quien, desde la clandestinidad debido al pedido de captura de la DEA, no daba marcha atrás y con su astucia hizo cada vez más sólida la presencia del cártel de Caborca con enfrentamientos con la Guardia Nacional de México, como el ocurrido el 20 de septiembre del año 2020, dejando 10 personas heridas, o el sucedido el 26 de junio del año 2021 contra oficiales de la policía estatal en Los Alamitos, con tres matones sin vida. Astuto, como un zorro del desierto, de manera inteligente se hizo fuerte con alianzas a la familia Paez y su brazo armado, la barredora 24-7, el grupo criminal, la línea de Chihuahua, facciones del cártel de Juárez y el cártel Jalisco Nueva Generación. La encarnizada lucha entonces era por el desierto de Sonora, 97 kilómetros de frontera entre México y Estados Unidos, además del Triángulo Dorado. En septiembre del año 2021, se encontraron en Titiquito, cinco cuerpos con signos de... que habían sufrido. Los cuerpos fueron dejados en las vías del tren, el que hizo en partes a los oxizos y les quitó la parte superior. Los hombres sin identificar llevaban ropa militar táctica, por lo que se supone pertenecían a los chapitos. Caborca era rehén de la disputa entre estos grupos criminales. Pues los que no me creen, este es mi departamento y... Ahorita nos quebraron todo. Yo sí viví lo que ustedes no vivieron, la balacera, patiaron las puertas, le quebraron el carro a mi prima, nos reempujaron, todos los vivos de todos los departamentos quebraron. No sé si tengo más miedo. Sin embargo, la suerte en algún momento se termina y para Rafa Caro Quintero fue el 15 de julio del año 2022. La Marina Armada de México realizó un operativo con elementos de la DEA por la Sierra de Sinaloa, donde, gracias a una perra llamada Max, hallaron al narco de narcos, escondido entre los matorrales. Acorralado y sin salida, el príncipe se entregó en paz. El festejo para las autoridades del orden duró poco, cuando el helicóptero de la Armada fue derribado con 14 de sus operarios, terminando sin vida en este ataque. No obstante, esto no significó el final de la batalla. Tíos y sobrinos de Rafa, los Pais Quintero, se sucedieron en el poder siguiendo el legado del líder apresado. Pero los chapitos, por otra parte, tenían su contraofensiva preparada y tan solo unas semanas después, invadieron Caborca con un convoy de camionetas llena de personas y armamento. Destrozaron casas, comercios, explotaron automóviles y privaron de la libertad a civiles y comerciantes. El saldo fue 28 personas que fueron mandadas allá con San Pedro, entre matones, rivales e inocentes civiles, claro. Al día de hoy, los enfrentamientos continúan entre ambos bandos. Las hieleras siguen apareciendo, ya sabes qué es lo que traen adentro, con personas rivales, de igual forma, haciendo mensajes claros para el dominio total del territorio y el control de la frontera a los Estados Unidos para los negocios del narcotráfico. A su vez, Rafa, Caro Quintero y el Chapo Guzmán marcaron el camino, pero sus familiares se encargan de regar este mar rojo en el trayecto por el poder. Rafa, Caro Quintero, . . . . . . . Se queda junto para el seco, porque si la gente no pula, vamos a ver si la puta madre ha hecho. Se quedan con el suelo, vamos a estar con el suelo de la sección. Arriba, los maces por car... En el año 2017, el estado de Guanajuato entró en alerta cuando el autoproclamado cártel Santa Rosa de Lima publicó estas amenazas abiertas al cártel Jalisco Nueva Generación en sus redes sociales. Sí, el crimen se adapta a los tiempos que corren. El Marro, el principal líder de la organización criminal, rodeado de cientos de sus matones más temibles, puso cara a la batalla, que en tan solo un año convirtió el estado de Guanajuato en el más inseguro del país, con 29.000 personas desvividas registradas en el año 2018. El cártel Santa Rosa de Lima se fundó, por cierto, en el año 2014, pero en un rubro criminal distinto ya que se dedicaban a robar cantidades exorbitantes de combustible, en especial de ductos de la empresa Federal Pemex. Con el crecimiento entonces de su patrimonio, poco a poco se abrieron a nuevos rubros de... trabajo, entre comillas, como la extorsión a pequeños y medianas empresas, y más que nada, y el más lucrativo de todos, el contrabando del oro blanco. Esta apertura en los negocios les dio un gran crecimiento. Cada kilo vendido se convertía en un nuevo fusil para su gente. En muy poco tiempo entonces transformaron a sus miembros en verdaderas fuerzas militares, incluso con armamento superior y más sofisticado que las fuerzas militares. Ganar dinero y poder exigió también una expansión, y de Guanajuato comenzaron a adueñarse de territorio en los estados colindantes de Querétaro y Michoacán. Esto supuso un conflicto de interés con el poderoso cártel Jalisco Nueva Generación, y los suyos estaban preparados para la lucha. ...toda la gente inocente que no salgan de sus casas, no queremos afectarlos. Ustedes saben bien que a mí me gusta apoyar al pueblo, siempre veo por su bienestar. Les reitero, soy Mencho, sal a pelear abuelo, hijo de madre, vato corriente. No eches a la gente, deja por delante, que no sabe levantar un rifle. Y ustedes, Guardia Nacional de Tepalcatepec, de la nómina que les da el abuelo, yo les doy el doble, y sin necesidad de mandarlos a pelear como los manda el abuelo. Yo lo único que ocupo es que no me estorben cuando voy a pelear mi gente. Este es Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, ostentando el poder de su ejército de matones, su armamento y su profesionalidad para quitar vidas. Su capacidad de fuego se muestra imponente. El líder del cártel es de verdaderamente temer. Los inicios de este grupo fueron en el año 2007, cuando irrumpieron en una guerra entre cárteles. Siendo la Fuerza Armada del Cártel del Golfo, se hacían llamar como los matasetas, en alusión a esa organización criminal rival. Liderados por el Mencho, en su mayoría habían pertenecido a fuerzas militares de México, por lo que elevaron lo profesional y lo sofisticado a la hora de quitar vidas. Esto los destacó tanto, que adquirieron tanto poder también, por lo que la independización fue inevitable y en el año 2010 se fundó oficialmente el cártel Jalisco Nueva Generación. Capturaron plazas de manera eficiente y rápida. Su poder y logística los convirtió en uno de los grupos más poderosos, rivalizando con el cártel de Sinaloa, del Mayo Zambada y el Chapo Guzmán. Batalla que mantienen, por cierto, hasta el día de hoy, pero con la irrupción del cártel Santa Rosa de Lima y la declaración de batalla en el año 2017, este frente se convirtió en el principal. Las duras palabras del marro en las redes sociales tuvieron pronta respuesta entonces del Mencho, no con palabras, sino con acción y mucha sangre. Uno de los golpes más fuertes que conmocionaron la opinión pública se dio el 9 de marzo del año 2019, cuando miembros de este grupo de Guadalajara arribaron al bar La Playa, supuestamente bajo la protección del marro. Los matones sacaron sus armas y desataron el caos. Una lluvia de balas cayó sobre los civiles inocentes que fueron a pasar una noche de tragos y terminaron allá con San Pedro. En los siguientes meses, sicarios de uno y otro bando cayeron abatidos en escaramuzas. Además, comerciantes fueron amenazados y secuestrados, puestos en verdaderas dicotomías debido a muerte, o pagaban al cártel Jalisco Nueva Generación con peligro de ser asesinados por el marro, o pagaban a Santa Rosa de Lima con la posibilidad de ser eliminados por el Mencho. Así que el 12 de diciembre del año 2019, el cártel Jalisco Nueva Generación nuevamente dio muestras de su poderío al atacar una comisaría en el municipio de Villagrán, presuntamente cooptados por el marro. El asalto dejó una decena de cuerpos, entre ellos policías y también inocentes. No contentos aparte con el operativo, en las redes sociales difundieron un video con oficiales del orden amarrados y rodeados de su gente. Contemplen el interrogatorio por ustedes mismos. Aquí te lo voy a dejar. ...de Lima. ¿Cuál es tu actividad? ¿Qué hacías? ...totar las cámaras cuando pasaba la Guardia Nacional de Vezco de Minicidades. ¿Qué hacías para el marro? ...por las actividades cortas. ¿Por órdenes de quién? ...por órdenes del Presidente Municipal. ¿Por qué ponen los carros bombas? ...para calentar la zona. ¿Por órdenes de quién? ...del marro. En el video también involucran al alcalde de Villagrán, Juan Lara, y al Director de Seguridad Pública, Mauricio Osorio, por sus presuntos nexos con el cártel de Santa Rosa de Lima. ¿A cuántas personas le entregaste al marro? ...10 personas. ¿Por órdenes de quién? ...de Jogantes y al palo, ya que es el presidente de Órdenes, el señor presidente y el director Mauricio Osorio. Los policías fueron mandados allá con San Pedro. El mensaje del Mencho nuevamente fue claro. Ser socio del marro, sean oficiales del orden político o civiles, el destino sería el mismo y sus restos aparecerían por todo Guanajuato en bolsas de plástico hechos en partes. Pero, por otro lado, el cártel Santa Rosa de Lima no se sintió amedrentado y contestó de la mejor manera o de la peor manera que conocen estos grupos, con un reguero de sangre. En el año 2020, un grupo fuertemente armado de Santa Rosa incursionó en un local regenteado por el cártel Jalisco Nueva Generación. La vulcanizadora fue totalmente destrozada y sus tres trabajadores los prendieron vivos. Mi nombre es Pablo Abel Zárate Procel y me apodan El Babas. Trabajé para el cártel Jalisco bajo las órdenes de David Zárate, el cual se encargaba de extorsionar, matar gente inocente y alterar la ciudad. Hicieron tantas porquerías que mataron gente en el Peregrinos, en las Muñecas, en varios establecimientos de Celaya. El sicario del cártel Jalisco Nueva Generación fue ejecutado. Sin embargo, mientras el marro disfrutaba de la lucha, el ejército mexicano estaba tras sus pasos hacía meses con golpes certeros y precisos a su organización, que incluyeron el encarcelamiento de su padre y su madre. El 8 de agosto del año 2020 finalmente fue capturado, pero esto no supuso el final de la guerra. Santa Rosa de Lima esperó el momento para asestar un golpe que diga no fuimos vencidos y fue en mayo de 2022 cuando atacaron bares nocturnos de Guanajuato, quitándole la vida a 11 personas, prendiendo fuego a locales, vehículos y dejando cartulinas con mensajes al cártel Jalisco Nueva Generación del Mencho. Sin embargo, la respuesta de este no se dejó esperar y entre julio y agosto, los hombres de Jalisco sacudieron a la comunidad con ataques a estaciones Oxxo. Entre el fuego, las explosiones y los disparos gritaba ¡Viva el Mencho! Nos metió a otro carro, viajaba en dos carros, llevaba una casa, ahí nos amaron cuatro en cuatro los manos para atrás. Después de una noche comenzó la matanza. Después nos botaron boca abajo y después como escuché el ruido que disparaba, yo pensé que disparaba por ahí al lado, pero no. Escuché que disparó a mis amigos y luego llegó disparando a mí. Este escalofriante relato son las consecuencias de la quizás guerra más cruenta y longeva entre cárteles del narcotráfico, los Zetas versus el Cártel del Golfo. Y es que el Cártel del Golfo es el más antiguo de las organizaciones delictivas, con un origen que algunos sitúan en los años 30, en la zona de Tamaulipas, con una frontera privilegiada con Texas para contrabandear. Ya con el paso del tiempo incursionó en el narcotráfico de la mano del histórico jefe Nepomuceno Guerra en los 80, tiempos del innovador Cártel de Guadalajara de Félix Gallardo y Caro Quintero y el Cártel de Juárez del Señor de los Cielos. Entonces, a inicios de los 90 con la captura de guerra, bajo el mando de Juan García Ábrego, la organización se volvió más corporativa, afianzando su posición gracias al poder económico que construyó. Sin embargo, es con la caída de García Ábrego que se desarrolla el poderío total del Cártel del Golfo. O si el Cárdenas Guillén tomó las riendas y como jefe creó un ala militar para asegurar la protección de sus rutas, negocios y obviamente líderes. Contrató 31 militares profesionales del ejército mexicano, sanguinarios y logísticamente implacables. Se volvieron la pesadilla de los rivales. Estos se llamaban los Zetas. Estos profesionales con todas las letras entrenados en la Escuela de las Américas en Fort Bragg, Estados Unidos y por militares israelíes. En su origen, tal capacitación estaba apuntada para combatir guerrillas de izquierda por todo el continente, pero terminaron abocados para enfrentar a las organizaciones del narcotráfico. Debido a los bajos salarios, Arturo Guzmán de Sena aceptó la oferta de Cárdenas Guillén y desertó junto a varios elementos del Grupo Aeromóvil de las Fuerzas Especiales, Grupo Amfibio de Fuerzas Especiales y Brigada de Fusileros Paracaidistas, verdaderas tropas de élite. Guzmán de Sena murió en un enfrentamiento con soldados mexicanos por allá del año 2002 y en el 2003 Cárdenas Guillén fue capturado por las autoridades. Así que los nuevos líderes del cártel del Golfo, Antonio Tony Tormenta, Cárdenas Guillén y Jorge Costilla, Sánchez comenzaron a tener diferencias con los Zetas, que bajo el mando de Heriberto Lascano, el Zeta 3 o el Aska, se expandió en más de 400 municipios y abarcó operaciones del narcotráfico, trata de personas, extorsión y tráfico de armas. El 18 de enero del año 2010 finalmente se desató la guerra cuando el cártel del Golfo privó de la libertad a varios miembros de la última letra, obligándolos a desertar y sumarse a sus filas. Ante la negativa, les dieron cuello. Por su parte, Miguel Ángel Treviño Morales, segundo al mando de los Zetas, dio un ultimátum para que entregaran a los asesinos de sus amigos. Pasado el plazo, fue tiempo de la respuesta y el 30 de enero secuestraron y le dieron cuello a 16 miembros del cártel del Golfo. Iba a correr un reguero de sangre. La escala fatal de esta ola explotó por todo el estado de Tamaulipas y los aledaños como Nuevo León y Veracruz. Monterrey, por ser el centro económico que Monterrey es la capital de Nuevo León. En especial en la zona la llamada frontera chica. La lucha por controlar este punto estratégico fue atroz y sin cuartel. Esto requirió la intervención militar de México, pero en lugar de apaciguar las aguas, solo multiplicó los enfrentamientos a dos y más bandos. Haz de cuenta que el avispero lo movieron y salieron todos disparados. Los narcos endurecieron aún más sus métodos. Desplegaron su poder al máximo haciendo narco retenes y narco bloqueos a ciudades y pueblos que debieron parar toda la actividad económica y social. Nadie entraba o salía sin el permiso de los jefes. Por los estados mexicanos cada vez fue más común entonces encontrar pueblos fantasmas y desplazamientos de cientos de miles de pobladores que huían de la desprotección de los pueblos interiores hacia ciudades céntricas. Claro que ningún lugar escapaba al terror impuesto por estos grupos que dictaban la vida y muerte de todos. Para muestra de la brutalidad de los Zetas, el 22 de agosto del año 2010 ocurrió la masacre de San Fernando o la masacre de los 72. Un convoy de sicarios frenó un autobús lleno de migrantes de distintos países del continente. Un autobús que se convirtió en un pasaje directo al infierno. Los Zetas los obligaron a trabajar para ellos y ante la negativa los llevaron a un rancho donde los hicieron sufrir, abusaron de ellos y finalmente les quitaron la vida sin miramientos. Fueron 72 inocentes civiles, 58 hombres y 14 mujeres. Esto empujó a mega operativos del Ejército de México en Tamaulipas, donde liberaron cientos de migrantes trabajando como esclavos en plantaciones y cocinas de sustancias ilegales para los cárteles. El reguero entonces de sangre no paraba en esta batalla y además de las autoridades mexicanas se sumaron nuevos grupos como la familia michoacana que se salió con el cártel del Golfo, que se alió con el cártel del Golfo y el cártel de Sinaloa, que aprovechó la guerra para ganar territorio de la frontera de manera silenciosa. Así, los Zetas por un tiempo fueron el cártel más temido del continente y quizás el más poderoso por su profesionalización militar y sus métodos crueles para sembrar el terror. Pero esto duró pocos años debido a que Heriberto Lascano, el Zeta 3, en 2012 le quitaron la vida la Armada de México y en el 2013 fue capturado Treviño Morales. Estos hechos marcaron un quiebre en la organización porque los hermanos de Treviño fueron señalados por haber filtrado información para la captura de Lascano, lo que fomentó las futuras divisiones. Así, los distintos golpes y bajas a los líderes más importantes de ambos grupos fueron mermando el poder de las dos organizaciones que con la violencia que se infringieron mutuamente y por el ejército mexicano fue propicio para que otras bandas criminales se fueran posicionando en lugares estratégicos. El resultado de la batalla fue que tanto el cártel del Golfo como los de la última letra se fragmentaron en distintas bandas criminales porque en la batalla abierta entre ambos se sumaron nuevas batallas internas que llevaron al borde de la extinción prácticamente de ambos. Y así nacieron desde estos el cártel del noreste, la vieja escuela, los metros, los escorpiones, los ciclones, los rojos, los pelones, entre tantos otros. Ismael el Mayo Zambada, el esquivo cerebro detrás del poderoso cártel de Sinaloa. Nacido en la árida tierra de Sinaloa en el año del 48, Zambada emergió de humildes comienzos para convertirse en una figura legendaria del crimen organizado. Desde una edad temprana se vio inmerso en el mundo del narco, labrando su camino hacia la cima con astucia y determinación. A lo largo de décadas su influencia creció exponencialmente, consolidándose como uno de los principales líderes del cártel de Sinaloa junto con Joaquín el Chapo Guzmán. A su vez conocido por su capacidad estratégica, Zambada ha eludido numerosos intentos de captura, desafiando a las autoridades con su habilidad para evadir a la justicia. Sin embargo, detrás de su fachada de discreción se esconde un mundo de violencia, corrupción y tragedia. Su nombre está vinculado a innumerables crímenes y tragedias que han dejado un rastro rojo y de destrucción a lo largo de décadas en México. Ismael Mario Zambada García nació el primero de enero de 1948 en Sinaloa, en México. Desde temprana edad mostró interés y habilidad en el mundo del narco. Zambada se convirtió en un capo mexicano del narcotráfico, destacándose como el cofundador y actual líder máximo del cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más poderosas a nivel internacional con sede en Sinaloa. Su incursión en el mundo del crimen organizado se gestó en la década de 1970, en una Sinaloa rural caracterizada por su geografía montañosa y una economía agrícola que proporcionaba un terreno fértil para el cultivo de sustancias ilegales, tales como la hierbita de la felicidad, ya sabes cuál me refiero, y la amapola. A su vez, Ismael Zambada, partiendo desde los estratos más bajos, se sumergió en el cultivo de estos productos prohibidos, pero demostró rápidamente una destreza empresarial excepcional y una perspicacia estratégica que lo destacaba entre sus pares. Entonces, a medida que avanzaba en el mundo del crimen, diversificó sus operaciones hacia el tráfico de sustancias ilegales y forjó alianzas clave que lo catapultaron al seno del cártel de Guadalajara, una organización delictiva pionera en la exportación masiva de sustancias hacia los Estados Unidos. El cártel de Guadalajara, fundado en la década de 1970, fue una de las organizaciones criminales más influyentes en la historia del narco en México. Liderado inicialmente por Miguel Ángel Félix Gallardo, este grupo controlaba gran parte del tráfico de sustancias hacia Estados Unidos, especialmente el oro blanco y la hierbita la felicidad. Ismael Elmayo Zambada, desde sus inicios en el mundo del crimen, desempeñó un papel importante dentro del grupo del cártel, estableciendo conexiones clave y contribuyendo al crecimiento y la expansión de la organización. Sin embargo, con el arresto de Félix Gallardo en el año del 89 y la posterior división del cártel, Elmayo continuó su ascenso en el panorama del narcotráfico mexicano, consolidando su posición como uno de los líderes más prominentes y respetados en el negocio de las sustancias. Tras el desmantelamiento del cártel, no solo mantuvo su relevancia, sino que emergió como una figura clave en el escenario del narcotráfico mexicano. En asociación con otras prominentes figuras del tráfico de sustancias ilegales, como El Chapo, Zambada fue uno de los arquitectos detrás de la formación del cártel de Sinaloa. Este nuevo grupo rápidamente se convirtió en una de las organizaciones criminales más poderosas como seguramente ya lo sabes y prolíficas en la historia, consolidando aún más la influencia y el poder de Zambada en el mundo del crimen en México. Se dice que ha perfeccionado de hecho el arte de moverse discretamente y mantener un perfil bajo, lo que lo ha mantenido fuera de las cárceles y lejos del escrutinio mediático, enmarcando contraste con otros líderes del narco ávidos de poder y notoriedad. Sin embargo, aunque menos visible, como te digo que sus contrapartes, Zambada es reconocido por las autoridades como un estratega consumado y un negociador astuto, cualidades que han sido fundamentales para su capacidad de liderar el cártel de Sinaloa y mantener su influencia en el lucrativo negocio del narco. A lo largo de los años, el gobierno también de Estados Unidos ha incluido a Zambada en su lista de los más buscados, ofreciendo cuantiosas recompensas por información que conduzca a su captura. Sin embargo, se presume que cuenta con un amplio respaldo local y su habilidad para desaparecer ante los ojos de la ley que ha dificultado en gran medida su detención, permitiendo que hasta el día de hoy, el mayo, siga siendo uno de los pilares más elusivos y enigmáticos del narco mexicano. La caída del Chapo y el ascenso al poder de Ismael el Mayo Zambada marcaron un momento crucial en la historia del narco mexicano. Tras décadas de liderazgo indiscutible en el cártel de Sinaloa, Guzmán finalmente fue capturado por las autoridades mexicanas en febrero del año 2014, tras una serie de operativos de alto riesgo. Su arresto dejó un vacío de poder en el cártel y desencadenó una lucha interna por el control. En medio de esta coyuntura, este personaje emergió como una figura dominante y estratégica dentro del cártel de Sinaloa. Como uno de los líderes más antiguos y respetados en el mundo del narco, Zambada aprovechó la oportunidad para consolidar su posición y expandir su influencia. Además, fue el artífice de la fuga más famosa de Guzmán en julio del año 2015, cuando el capo es capo de la prisión de máxima seguridad del altiplano a través de un túnel elaboradamente construido, lo que demostró la habilidad y la audacia de Zambada para maniobrar en el mundo criminal. La colaboración estratégica entre Zambada y Guzmán había sido una constante en la historia del cártel de Sinaloa, pero con la caída del último, Zambada asumió un papel protagónico en la dirección del cártel. Su liderazgo pragmático y su habilidad para tejer alianzas le permitieron mantener la cohesión dentro del grupo y continuar con las operaciones del tráfico de sustancias a gran escala. De esta manera, la caída del Chapo marcó el ascenso indiscutible del Mayo como uno de los líderes más influyentes y poderosos del mundo. Si bien el Mayo emergió como una figura central dentro del cártel, otros líderes y facciones buscaron llenar el vacío dejado por la ausencia de Guzmán. Esta división se acentuó aún más con la rivalidad entre los hijos del Chapo, conocidos como los Chapitos y otros miembros de alto rango del cártel como el Mayo Zambada. La competencia por el poder y los territorios estratégicos se intensificó, lo que llevó a una serie de enfrentamientos violentos entre las distintas facciones dentro del cártel. Estas batallas han alcanzado niveles críticos desde del juicio a Joaquín el Chapo Guzmán en el año 2016. La situación se agravó también después de que Vicente Zambada, conocido como el Vicentillo, hijo del Mayo, testificara contra Guzmán Loera, lo que incrementó la tensión entre los grupos rivales. La rivalidad se intensificó aún más después también de la captura de Ovidio Guzmán durante el operativo conocido como el Culiacanazo, donde Zambada se negó a respaldar a los Chapitos para liberar al hijo de Guzmán. La confrontación llegó a su punto más álgido en junio del año 2021 con el asesinato de Morgan, un importante operador de Ismael Zambada, a manos de los Chapitos. Esta pérdida, por cierto, tuvo lugar en una zona entre Baja California y Sonora, donde se encontró un mensaje en el cuerpo de Morgan atribuido a los menores, una fracción de los Chapitos, declarando su lealtad y advertencia a otros posibles colaboradores del Mayo. Por otra parte, el 4 de abril del año 2010 marcó un momento trascendental en el periodismo mexicano con la publicación en el seminario Proceso número 1744 de una entrevista exclusiva realizada por el destacado periodista Julio Scherer García al poderoso líder del narcotráfico, Ismael del Mayo Zambada. En esta entrevista reveladora, Zambada aborda aspectos íntimos de su vida personal y expone su punto de vista sobre la guerra contra el narco en México, ofreciendo una perspectiva única desde el corazón mismo del mundo criminal organizado. La portada de esta edición histórica de Proceso captura el momento con una imagen simbólica, Zambada abrazando al periodista, un reflejo visual de la compleja relación entre el periodista y el narco, así como del compromiso del periodismo con la búsqueda incansable de la verdad en un contexto desafiante. Un día de febrero recibí en Proceso un mensaje que ofrecía datos claros acerca de una veracidad. Anunciaba que Ismael Zambada deseaba conversar conmigo. La nota daba cuenta del sitio, la hora y el día en que una persona me conduciría al refugio del capo. No agregaba una palabra, la persistente inquietud tenía que ver con el trabajo periodístico. Esto fue lo que relató el periodista en su artículo. Así que una mañana soleada Scherer y su guía acompañante se aventuraron en una peculiar travesía de las calles de una ciudad mexicana. Aborraron varios taxis sucesivos, seguidos por un breve tramo a pie hasta llegar a una discreta residencia de dos pisos. Esta casa aparentemente común se convirtió en el escenario de una historia extraordinaria. Dentro de la vivienda descrita como modesta pero sólida, los viajeros se encontraron con una mezcla de comodidad pero a la vez abandono, muebles dispuestos para la recepción de visitantes, habitaciones desoladas y una cocina equipada solo con lo esencial. Mientras exploraban su entorno entonces mantuvieron la discreción y la cautela a la vez, evitando cualquier indicio que pudiera comprometer su misión. Ismael Zambada recibió a Julio con una mano extendida y unas palabras de bienvenida, mostrando un gesto de cortesía ante la presencia del reconocido periodista. En el entorno de una construcción rústica de dos recámaras y dos baños, Zambada y Julio compartieron ese momento mientras el periodista tomaba nota mental de los detalles del lugar. Lo esperaba para que almorzáramos juntos, me dijo Zambada y señaló la silla que ocuparía ambos de frente. Me pedía que no fuera a decir que ya habíamos desayunado, le pregunté al capo entonces por Vicente, Vicentillo. Estas como te das cuenta son palabras del reportero a lo que el capo responde. Es mi primogénito, el primero de cinco, le digo mi hijo, también es mi compadre. Y acto seguido Zambada continúa con la reseña personal de su familia. Tengo a mi esposa, cinco mujeres, quince nietos y un bisnieto. Ellas, las seis, están aquí, en los ranchos, hijas del monte como yo. El monte es mi casa, mi familia, mi protección, mi tierra, el agua que bebo. La tierra siempre es buena, el cielo no. A veces el cielo niega la lluvia. Para después de esto, haber un silencio que el reportero aprovecha de la única manera que le fue posible. Y Vicente, por ahora no quiero hablar de él. No sé si está en Chicago o en Nueva York, sé que estuvo en Matamoros, pero a propósito de su hijo, le responde el periodista. ¿Vive usted su extradición con remordimiento que lo destrocen en su amor de padre? A lo que el capo responde, hoy no voy a hablar de mi hijo, lo lloro. Entonces, entre las preguntas y respuestas, se empezó a desdibujar un cuadro complejo y fascinante del mundo clandestino del narco y la lucha por el poder en el corazón de México. Zambada, con su habilidad para esquivar las preguntas comprometedoras y su cautela palpable, revelaba fragmentos de su vida marcada por el miedo y la incertidumbre. A través de sus palabras, se entreveía la complejidad de su posición como uno de los capos más buscados del país, enfrentando constantemente la amenaza de la captura y la violencia desatada por la guerra entre las sustancias ilegales. Tras la captura y posterior extradición de Joaquín el Chapo Guzmán a los Estados Unidos, Ismael Zambada García se ha convertido en uno de los capos más buscados tanto en México como en Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses ofrecen una recompensa de 15 millones de dólares por información que conduzca a su captura o muerte. En México, la Procuraduría General de la República inició en el año 2018 una campaña similar ofreciendo una recompensa de 100 millones de pesos por información que permita aprender o a su vez neutralizar a Ismael Elmayo Zambada. Esta acción lo colocó junto con Nemesio Seguera, el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, como uno de los narcos más buscados del país. La Casa de Zambada refleja entonces la determinación de las autoridades mexicanas y estadounidenses por desmantelar las organizaciones criminales más poderosas y poner fin a la violencia asociada al narcotráfico en la región. En el oscuro mundo del crimen organizado, pocos nombres inspiran tanto miedo y fascinación como el de José Rodrigo Arechiga Gamboa. Quizás mejor lo conozcas como el chino Antrax. Desde su infancia en las calles de Culiacán, en México, hasta su ascenso como uno de los pistoleros más afamados de la escena. Con una familia presuntamente ligada al narco, el chino encontró su camino en el inframundo desde una edad temprana, pero fue su papel como líder de esta sanguinaria célula conocida como los Antrax, dentro del imperio del famoso capo Joaquín el Chapo Guimán, lo que lo catapultó a la fama o la notoriedad, mejor dicho. Desde lujosos autos hasta armas de alto calibre, Antrax no solo acumulaba riquezas, sino que también las exhibía con orgullo en las redes sociales, desafiando abiertamente a las autoridades y despertando la envidia y la admiración de muchos. José Rodrigo Arechiga Gamboa, conocido comúnmente por su alias del chino Antrax, nació en Culiacán, en Sinaloa, en México, el 15 de junio de 1980. Esta ciudad se convirtió en el epicentro de las operaciones del cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más influyentes en México y Estados Unidos. Proveniente de una familia que le brindó una educación privilegiada, Arechiga Gamboa tuvo un destino que lo llevaría a entrelazarse con una de las familias más poderosas en el ámbito del narcotráfico mexicano, los Zambada. Ismael Elmayo Zambada, el patriarca de la familia y uno de los fundadores del cártel de Sinaloa, tenía tres hijos, Vicente, Ismael y Serafín Zambada, todos de edades cercanas a la de Arechiga Gamboa. No obstante, su amistad con Ismael sería la más duradera. Dado que eran vecinos, era natural que crecieran juntos, compartiendo juegos en las calles del barrio, participando en actividades deportivas y asistiendo a eventos sociales. Este entorno tuvo un impacto significativo en la mentalidad de Arechiga, mientras crecía, dado que los Zambada eran conocidos por involucrar a toda la familia en el negocio del narco. No sorprende que Arechiga haya sido influenciado por su círculo social desde una edad temprana. El chino Antrax tuvo aspiraciones de convertirse en piloto aviador, pero su sueño se vio truncado cuando no pasó los exámenes médicos requeridos. Esto lo llevó a buscar otras opciones, como estudiar arquitectura, pero eventualmente tuvo que abandonar la carrera. Dos eventos importantes marcaron un cambio radical en la vida del chino. El primero fue convertirse en padre, lo que lo llevó al segundo, casarse y enfrentar nuevas responsabilidades familiares. Este cambio, a su vez, afectó su situación económica. Ante la necesidad de buscar ingresos, Arechiga intentó emprender un negocio de hamburguesas, pero lamentablemente fracasó, dejándolo al borde de la banca rota y la desesperación. Esto lo llevó a recurrir a sus antiguos amigos, quienes lo introdujeron al negocio de su padre. Inicialmente comenzó entregando recados, llevando paquetes y conduciendo para algunos de los capos más importantes. Durante ese tiempo fue cuando Vicente Zambada, apodado como el Vicentillo, lo introdujo de lleno en el negocio del narco. Fue entonces cuando la creatividad de Arechiga entró en escena con un ingenioso método para transportar cargamentos de este polvo blanco y de la yerbita de la felicidad a través de la frontera sin ser detectado. Su plan era astuto establecer una red de negocios legítimos que requerían envíos desde México hacia Estados Unidos. Arechiga fundó entonces varias empresas de transporte que se encargaban de realizar estos envíos. Gracias a la documentación adecuada y la aparente legitimidad de las operaciones, los camiones cruzaban la frontera sin levantar sospechas por parte de la patrulla fronteriza. Así el chino lograba hacer pasar grandes cantidades de sustancias sin ser descubierto, ocultas hábilmente en cada carga. En poco tiempo Arechiga se convirtió en una figura importante para el cártel de Sinaloa y captó la atención de El Mayo, quien comenzó a interesarse por él. Fue alrededor de este punto que algo se encendió dentro del chino, tal vez siempre había estado presente, porque fue entonces cuando comenzó a mostrar una sed insaciable de sangre, o mejor dicho de violencia. Voluntariamente se involucró en las actividades más macabras del comercio del cártel. Más que cualquier otro miembro, Arechiga estaba dispuesto a cometer cualquier cosa. Sin embargo, fueron las atrocidades que realizó con estas personas de las cuales les quitaba la vida, las que lo convirtieron en una verdadera leyenda temida. Los cuerpos ya sin vida, en partes con mensajes totalmente espeluznantes, se exhibían en los puentes públicos de Sinaloa como advertencia. El rumor en la región era aterradora. Se decía que aquellos que perdían la vida a manos de Arechiga continuaban su sufrimiento en el más allá, para que te des una idea. Esta reputación de crueldad despiadada le otorgó un estatus de temida leyenda dentro del cártel y más allá de sus fronteras. El Mayo aprovechó el talento del chino, por otra parte, para la violencia, y lo incorporó entonces a su grupo armado. Además, lo nombró como guardaespaldas personal del vicentillo, confiando en su lealtad y habilidades letales para proteger a su hijo y asegurar la posición del cártel en medio de la guerra despiadada que se libraba en el mundo del narco. Ya en algún momento del año 2008, Arechiga fue retirado de sus funciones como guardaespaldas y recibió una nueva misión, enfrentar la creciente amenaza de una guerra civil dentro del cártel de Sinaloa. Un aliado del cártel, la organización Beltrán Leiva, se había separado y estaba desatando una guerra interna. Este conflicto se originó después de la captura de Alfredo Beltrán Leiva, alias El Mochomo, en enero del año 2008. Sus hermanos sospecharon de una traición por parte de Joaquín el Chapo Guzmán, por lo que establecieron una alianza con los de la última letra y el cártel de Juárez para enfrentar al cártel de Sinaloa. Según testimonios de Vicente Zamba de Niebla, alias El Vicentillo, los Beltrán Leiva prepararon una ofensiva contra sus antiguos aliados durante meses, pero El Chapo estaba prevenido. La guerra entre ambos grupos se dio por comenzado el 30 de abril del año 2008. Mientras este conflicto entonces se desarrollaba, El Vicentillo se encontraba en una casa de campo en las afueras de Culiacán, celebrando el Día del niño con su familia y amigos. Siempre vigilado por sus escoltas, eso era de ley. Entre los que se encontraba Arechiga, este momento de aparente calma fue solo la calma antes de la tormenta. A partir de esa fecha, los hermanos Beltrán Leiva comenzaron a caer uno tras otro, ya sea capturados por la justicia o cayendo en enfrentamientos. Aunque la lucha principal era entre El Chapo y los Beltrán Leiva, El Mayo se vio atrapado en medio y tuvo que unirse a la guerra. Esta situación fue la oportunidad perfecta para Arechiga, quien formó su propio escuadrón y lo llamó Los Antract, en honor a la infame bacteria mortal de aquellos años. Entre los miembros de su equipo se encontraba su mano derecha, René Velázquez Valenzuela, alias El Sargento Fini, Jesús Peña, alias El 20, Rafael Guadalupe Félix Núñez, alias Changuito Antrax, entre muchos más. Cada miembro se le otorgó un anillo como símbolo de su liderazgo en este escuadrón de matones. Los Antract sembraron el caos en Sinaloa durante cinco años de violencia implacable. El primero de julio del año 2010, un terrible enfrentamiento estalló en un camino rural en el municipio de Tubutama, en Sonora. En este tiroteo se enfrentaron miembros del cártel de Sinaloa, respaldados por los Antrax y del cártel de los Beltrán Leiva, con el apoyo de los Zetas. El saldo fue totalmente desgarrador, dejando al menos 30 personas sin vida y seis heridas. La mayoría de los que pasaron la mejor vida provenían de los estados de Sonora, Sinaloa y Tamaulipas. Este enfrentamiento, catalogado como uno de los otros incidentes más mortíferos en la lucha contra el narco, sacudió a la región y generó conmoción en las autoridades y la opinión pública. Entre las víctimas se encontraba Redel Castro, conocido como el Poncho Antrax, uno de los líderes prominentes del grupo. Su fallecimiento representó un golpe significativo para la organización, marcando un cambio en el equilibrio de poder dentro del mundo del narco en México. Por otra parte, los Antrax captaron la atención pública el 26 de mayo de 2011, cuando un escuadrón del éxito mexicano que patrullaba un barrio en el sur de Culiacán avistó tres vehículos ocupados por asaltantes armados. Este encuentro desencadenó un violento enfrentamiento, pero las fuerzas mexicanas lograron neutralizar a tres integrantes de los Antrax. Además, liberaron a tres víctimas de la privación de la libertad donde se encontraban en una casa de seguridad en la zona, que era una mujer, un hombre al que le quitaron unos dedos de los pies y las orejas y una pequeñita de apenas cinco años. A medida que la banda de Arechiga sufría golpes tras golpes, su liderazgo comenzó a debilitarse a los ojos del mayo. El primero de noviembre del año 2011, los Antrax experimentaron uno de sus mayores golpes cuando Francisco Arce Rubio, compañero cercano del líder de la cuadrilla, fue desvivido durante un partido de fútbol sala en Culiacán por pandilleros rivales de los mazatlecos, el brazo ejecutor de los Beltrán Leiva. La violenta represalia que siguió sacudió diversas ciudades de Sinaloa durante meses. Cuerpos colgados de puentes, y personas desvividas a tiros aparecían en lugares públicos, mientras la violencia se desataba en parques infantiles y calles. Luego, el asesinato de Francisco Arellano Félix tuvo lugar el 18 de octubre del año 2013 en el exclusivo Salón Ocean House del Hotel Marbella, ubicado en Los Cabos, Baja California. La ocasión de la fiesta era celebrar el cumpleaños número 63 del hermano mayor de la familia Arellano Félix. Sin embargo, el evento se llevó a cabo semanas antes de la fecha oficial debido a razones relacionadas con la disponibilidad del local. Horas antes de que la fiesta llegara a su fin, el chino, disfrazado de payaso, irrumpió en la celebración y disparó repetidamente contra el mayor de los hermanos Arellano. Acabando con su vida de manera brutal y sin piedad, posteriormente huyó por una playa aledaña al recinto. Pero a su vez, y por otra parte, mientras Arechiga buscaba vengarse de sus enemigos, también se dedicaba a otra actividad de dudosa moralidad, convertirse en una figura influyente en las redes sociales. Pero a pesar de eso, era increíble, Arechiga presumía de su riqueza en plataformas como Instagram, ganando una considerable cantidad de seguidores y convirtiéndose efectivamente en un influencer del mundo criminal. El hombre no dudaba en mostrar su ostentosa vida en las redes sociales, presumiendo su riqueza para que el mundo lo viera. Incluso, para que te des una idea, se fotografiaba con celebridades como Paris Hilton. Aunque intentó ocultar su identidad difuminando su rostro en algunas fotos, las agencias de seguridad de todo el mundo empezaron a seguirle el rastro y no tardaron en encontrar la manera de atraparlo. El 31 de diciembre, apenas unos meses después de haberle quitado la vida al jefe del cártel de Tijuana, Arechiga decidió tomarse unas vacaciones y salió de México con rumbo a Holanda. Sin embargo, su estancia en tierras europeas fue corta ya que al momento de aterrizar fue detenido por miembros de la policía holandesa. Días antes, Estados Unidos había alertado a las autoridades holandesas sobre la llegada de un ciudadano mexicano de 33 años, quien además era conocido como mafioso y solicitaba su arresto. Al identificar al chino en el aeropuerto, las autoridades se enfrentaron a un desafío para confirmar su identidad, ya que llevaba consigo una identificación falsa correspondiente a un hombre fallecido, probablemente una de sus víctimas. Además, el hombre había alterado su apariencia con barba y cirugía plástica. Sin embargo, lo que finalmente ayudó a las autoridades a identificarlo fue un detalle imprudente. Llevaba puesto el anillo de los Antrax en uno de sus dedos. Arechiga fue arrestado y se inició el proceso de extradición hacia los Estados Unidos, donde enfrentaría juicio por sus numerosos crímenes relacionados con la mafia. Finalmente, el 10 de julio del año 2014, fue extraditado a Estados Unidos y al día siguiente fue procesado y formalmente acusado de cargos relacionados con sustancias ilegales. Inicialmente, se declaró inocente en los cargos en su contra. Sin embargo, después de varias audiencias, dio un giro completo el 20 de marzo del año 2015 al declararse culpable. Este repentino cambio de opinión levantó sospechas evidentemente y generó muchas preguntas. Se decía, corría el rumor que había sido sometido a sufrimiento para obtener su confesión. El hombre afirmó que había aceptado una oferta que no podía rechazar por parte de los fiscales. Y al final del juicio, la naturaleza de la oferta se hizo evidente cuando se le impuso una sentencia de apenas seis años en una prisión estadounidense, seguida de cinco años de libertad condicional. Durante esos seis años, tras las rejas, el chino cooperó estrechamente con la fiscalía estadounidense, proporcionando nombres, direcciones y detalles sobre las operaciones del cártel en los Estados Unidos. La información proporcionada por el pistolero fue tan valiosa, para que te des una idea, que contribuyó significativamente a desestabilizar el cártel de Sinaloa y desmantelar gran parte de su infraestructura en los Estados Unidos. El final definitivo llegó el 3 de marzo del año 2020, cuando fue puesto en libertad condicional y bajo arresto domiciliario en Estados Unidos. Sin embargo, unos meses después, en mayo, Arechiga escapó de su libertad condicional y regresó a Culiacán para vivir con su hermana y su cuñado. Como era de esperarse, apenas diez días después, la noche del 14 de mayo de 2020, el chino, su hermana y su cuñado se encontraban en su casa cuando un grupo de pistoleros enmascarados irrumpió y comenzó a disparar. A la mañana siguiente, los cuerpos de José Rodrigo Arechiga Gamboa, su hermana y su cuñado fueron descubiertos en un todoterreno negro, envueltos en tela y con las cabezas cubiertas con bolsas de plástico. Todos habían pasado por un sufrimiento terrible y les habían quitado la vida a tiros. Se especuló mucho sobre quién podría haber ordenado este ataque contra el chino. Algunos sugirieron que podrían haber sido miembros del cártel de Tijuana en venganza por algún motivo, mientras que otros apuntaron a los remanentes de los Beltrán Leyva, una organización que ya había sido desarticulada por el ejército mexicano. Pero la verdad es que este hombre seguramente tenía demasiados enemigos. Pero igual, de acuerdo a los rumores, es probable que este ataque se diera bajo las órdenes del mayo debido a una represalia por haber traicionado la confianza del cártel, o sea, por andar de soplón, algo que se ve afianzado debido a la ausencia de represalias o venganza. Otras versiones mencionan que su acuerdo con el gobierno de Estados Unidos incluya la revelación del paradero de Zambada, algo celosamente guardado, por lo que esa pudo ser su principal razón para volver a México, al estado controlado por el grupo que traicionó. Quiero dejar en claro el contenido de esta entrevista. Es exclusivo para la señorita Kay del Castillo, el señor Sean Penn. De vendedor de naranjas a uno de los más poderosos de México, Joaquín el Chapo Guzmán fue el peligro y despiadador líder del cártel de Sinaloa hasta el año 2017, que finalmente lo extraditaron a los Estados Unidos. Durante su reinado de terror, se disparó el incremento de la delincuencia organizada, dejando en la historia de México un lapso muy oscuro de tráfico de sustancias, personas desvividas, fugas y túneles subterráneos. Claro, secretos por donde no solo transportaba toneladas y toneladas de mercancías, sino por donde aparentemente se escapó de prisión dos veces. Mucho se dice sobre los sobornos que tuvo que costear para recibir ayuda, sobornos millonarios. Sin embargo, la versión oficial evidentemente solo se limita a que acabó la salida desde las paredes de su celda, que luego lo condujo a un pasadizo previamente construido, como si siempre fuese un paso adelante de esta forma con respecto a la policía. Así que hoy te voy a relatar todos los oscuros detalles que se desprenden de la historia de Joaquín el Guzmán. ¿Pero usted se dedica a las drogas? ¿A qué se dedica? Yo soy a mi doctor. ¿A mi hija? ¿A mi hija? ¿Mais, tibón? ¿Mais, tibón? ¿Y para qué quiere el asalto? ¿Qué quiere el asalto? Oye, usted tiene mucho dinero, ¿por qué? Nacido el 4 de abril del año del 57 en La Tuna, Badiraguato, Sinaloa, México, Joaquín Guzmán Loera llegó a formar parte de una numerosa familia compuesta por 11 hermanos y el matrimonio entre Emilio Guzmán Bustillo y María Consuelo Loera Pérez, una pareja de campesinos que poco tenía que ofrecer a su decena de hijos, todos criados bajo el techo de lámina que cubría el pequeño espacio en el que vivían. Pasando los días con tan escasos recursos no quedaba más que salir a ganarse el pan de la misma forma que se acostumbraba a los alrededores, una zona en la que abundaban los cultivos de amapola y de la hierbita a la felicidad. Emilio ya se había hecho de experiencia en ese ámbito, sin embargo, el dinero que podía llevar a casa para mantener a su familia no era suficiente, mucho menos después de gastar la mayor cantidad en algo. Dada las circunstancias entonces, encontró una solución en involucrar a uno de sus hijos en el ambiente laboral. Fue así como, a muy corta edad, Joaquín Guzmán conoció el verdadero significado de ganar dinero con el sudor de su frente. Comenzó como vendedor de naranjas haciéndose de algunos centavos al día, pero no pudo evitar el hecho de que su padre lo solicitara como acompañante a los sembradíos, teniendo así los primeros encuentros con lo que en un futuro se convertiría en un importante narcotráfico. Para su adolescencia ya se le había designado tareas bastante turbias, como sus primeros viajes a Culiacán, Sinaloa, para la distribución de la años. Pronto se hizo entonces de un negocio rentable y, bajo la dirección de su tío, Pedro Ávila Pérez, obtuvo vastos conocimientos para abrirse camino en el mundo de la distribución de sus solicitas. En el 80 y comenzando sus 20, Joaquín Guzmán se involucró en el negocio a un nivel más elevado, relacionándose nada más y nada menos que con Miguel Ángel Félix Gallardo, alias El Padrino, quien desde la década de los 70 venía haciéndose de renombre en el mundo del narco. El también fundador del CAR, Alajara, logró conexiones para transportar mercancía tanto a Colombia como a los Estados Unidos, convirtiéndose automáticamente en el más importante del país y contando con un grupo de hombres dispuestos a colaborar con tal de ganar grandes sumas de dinero. Naturalmente entre ellos se encontraba el tío, quien con sus colegas se dedicaba a comprar embarques de ese producto, caracterizado por ser blanco y en polvo, ya sabes a cuál me refiero, y es así como el traficador estuvo casi una década bajo el mando del padrino, aprendiendo del negocio y acatando órdenes sin pestañear. No tenía idea de que todos sus conocimientos le servirían un día para convertirse en lo que hoy conocemos como el tío. Todo comenzó a raíz de la inesperada detención de Miguel Ángel Félix Gallardo el 8 de abril del año del 89, lo cual trajo como consecuencia la división del CAR de Guadalajara en varias facciones, abriéndole el camino al tan dedicado aprendiz para emprender su propio negocio. Sin embargo, el hombre no estaba solo, tuvo como apoyo a Ismael Zambada, apodado El Mayo, quien con la misma sed de poder se convirtió junto a Joaquín en el fundador del CAR de Sinaloa. Fue a partir de esa época en que los enfrentamientos por parte de los diferentes caras se hacían cada vez más peligrosos. Las balas y la violencia consumían gran parte de la atención de las autoridades, quienes además debían lidiar con el tráfico de mercancía que iba en aumento. El Chapo se las había ingeniado para transportar toneladas de la hierbita de la felicidad de México a Estados Unidos, haciéndolo de una forma que cambiaría por completo la forma de operación del CAR más importante de México. Por otra parte, con los tan famosos túneles no solo podían llevar y traer lo que quisieran, cuanto y cuando quisieran, sino que esos mismos pasadizos se habían preparado como parte de un plan de escape en caso de que el líder fuera capturado. Las primeras noticias de esto surgieron en mayo de 1990, luego de que agentes federales ubicaron en Arizona un túnel que conectaba a México con Estados Unidos. Con 180 metros de longitud y reforzado con concreto, también contaba con sistema eléctrico e hidráulico para abrir la salida. Se dice que pudieron dar con él tras haber asegurado una tonelada de mercancía de Phoenix, Arizona. Luego, un año más tarde, tuvo la primera detención, de la cual pudo deslindarse fácilmente por haber sobornado al jefe de la policía de la Ciudad de México con 100 mil dólares. Nuevamente en las calles, parecía que para este hombre no había imposibles. Seguía expandiendo territorio, trafico y por supuesto seguía dando guerra a sus competidores, de entre los que destacaron los hermanos Arellano y Félix, siendo ellos los creadores del capital de Tijuana. Ambos bandos disputándose territorio fueron protagonistas de escenas sumamente perturbadoras, dejando heridos y personas desvividas, inocentes a su paso sin ningún tipo de remordimiento. No obstante, la gota que derramó el vaso tuvo lugar el 24 de mayo de 1993, el día en que ambos bandos tuvieron uno de sus tantos enfrentamientos, pero esta vez con consecuencias inauditas. Increíblemente se desató la bala en uno de los estacionamientos del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, ocasionando el caso colectivo y la suma de siete víctimas que perdieron la vida. Una de ellas era, quizás te suene, el Cardenal Juan Jesús Posazo Campo, quien tuvo la desdicha de estar en la hora y el lugar equivocado, y no solo eso, sino haber sido confundido con el mismísimo Chapo, convirtiéndose inmediatamente en un blanco para el bando enemigo. Pero el asunto no había terminado ahí, pues tan solo algunas semanas más tarde, el 9 de junio del 93, fue capturado por segunda vez y puesto bajo custodia en Guatemala, específicamente en los alrededores del río Suchiate. Imputado por el crimen del movimiento de sustancias, fue condenado a 20 años de prisión en el penal del altiplano, siendo esta ocasión en la que salieron a la luz las imágenes que circularon en internet con su chamarra en color beige y aunque parecía el final de una era de la madre, lo cierto es que apenas estaba por comenzar. Este hombre todavía sería protagonista de un par de hazañas antes de su captura definitiva, en especial las tan increíbles fugas que dejaron al país en total shock y en ridículo. La primera ocurrió el 18 de enero del año 2001. Tenía algún tiempo de haber sido trasladado a un penal de Jalisco y fue de ahí que salió casi por la puerta principal. Sin embargo, sobre esto existen diferentes teorías, una de ellas señalando que salió transportándose en un carrito de ropa sucia, evidentemente con apoyo de personal del penal que sin duda alguna fueron muy remunerados. Otra versión apunta que se disfrazó de policía para pasar inadvertido ante seis controles internos de seguridad que tuvo que atravesar para poder cruzar la puerta hacia su libertad. Se dice además que durante su cautiverio logró comprar casi toda la prisión, haciendo incluso cenas navideñas con cenadas con comida muy costosa. Tenía a todo el mundo en el bolsillo, por lo que salir no le resultó problema. Así tan pronto lo hizo, inmediatamente se convirtió en el más buscado. Se ofrecieron recompensas por información que ayudara a dar con su paradero. Sin embargo, ya nadie podía detenerlo, ya nadie podía parar la ola de vida que se acercaba. Había salido, más decidido que nunca, a consolidarse como el más importante de este mundo y fue para el año 2007 que la lucha contra los Zetas y demás cartas hicieron de la inseguridad un tema bastante preocupante, un infierno en el país muy parecido a como estamos ahorita por cierto. Videos con sufrimientos terribles, cuerpos en las calles, mantas, amenazas, todo el resultado de la disputa por el poder de todos los bandos dispuestos a ganar. Cientos de toneladas de mercancías se transportaron vía terrestre y marítima y es que parecía ser su mejor momento. No tardó mucho de igual forma en verse empañado con la pérdida de su hijo, Edgar Gutmann López, en el año 2008. El señor tuvo que sobreponerse a esta fatídica muerte que tuvo el joven, quien recibió nada más y nada menos que alrededor de 500 días. Como coladera lo dejaron. Que por cierto la forma que encontró para sobrellevar su dolor fue comprar todas las rosas disponibles en Culiacán y así darle el último adiós. Además, como dato extra de este acontecimiento, está la existencia de una canción llamada 50.000 rosas, interpretada por el cantante Lupillo Rivera, la cual hace referencia a este evento en el mundo del nada. Y aunque dicha pérdida fue un trago amargo para el campo, no había nada que impidiera seguir con el negocio, expandiéndose y enriqueciéndose cada día más al grado de ser nombrado por la revista Forbes como uno de los hombres más poderosos del mundo en el año 2009, situando su fortuna entre los mil millones de dólares. Con el paso de los años se fueron descubriendo más narcotráficos utilizados para el traslado de la mercancía. Lo que nadie imaginaba era que dentro de algunos años tendrían otra función bastante peculiar, la de darle libertad al Chapo, siendo su segunda fuga la más impactante. El principio de la odisea tuvo lugar el 22 de febrero del año 2014, ese día en que elementos de la marina finalmente dieron con el paradero del hombre más buscado, quien se encontraba en Mazatlán, Sinaloa. La captura incluso fue celebrada por el entonces presidente de la República Mexicana, Peña Nieto, quien mediante sus redes sociales reconoció la labor de las autoridades mexicanas a lograr capturarlo. No tenía idea que poco más de un año después estaría lamentando la fuga del mismo. Esto ha sido un hecho que ha indignado, que marca frustración, que ha marcado enojo en amplios sectores de la sociedad y la que el presidente de la República y como ciudadano también tengo frente a lo que ha ocurrido. Tenemos que asumir con la responsabilidad que esto implica. El gobierno de la República no ha evadido su responsabilidad. En una celda de la prisión de máxima seguridad de altiplano, el reo pasaba lo que parecía ser casi el resto de su vida, pero en realidad solo se dedicaba a pensar muy bien cuáles serían sus siguientes movimientos. Una vez accediendo al pasadizo secreto, subió a su motocicleta que había dejado ahí previamente y luego recorrió casi un kilómetro y medio bajo tierra directo a una casa sumamente alejada de la civilización, la cual había sido construida poco tiempo después, dejando entrever que ese plan venía maquillándose desde hacía varios años atrás. Al prófugo le bastaron solo 10 minutos para llegar a su destino, mientras que a las autoridades les tomó 40 minutos para darse cuenta de que su preso, más importante, ya no estaba en la celda. Sin duda era un acontecimiento histórico que ponía en duda tanto la credibilidad de la prisión como su sistema de seguridad. Volver a atraparlo se veía como una tarea sumamente complicada, pero las cosas que ocurrieron después no fueron del todo favorables, pues la admiración o, dicho de otra manera, obsesión con una mujer lo llevó nuevamente tras las rejas y esta vez para ser extraditado a los Estados Unidos. Y esta chica se trataba de Kate del Castillo, la actriz que había dado vida a Teresa Mendoza en La Reina del Sur, un personaje inspirado en Sandra Ávila, una anarquista de quien en su pasado había sostenido una amistad con El Chapo, que por cierto este video ya está arriba en mis redes, lo puedes ir a checar. Fue así como encantado por su trabajo y su belleza, el poderoso capo la contactó para negociar una entrevista y los derechos de su futura película. En un largo viaje, Kate y su compañero, el actor y productor Sean, se prepararon para realizar la entrevista. Se suponía que nadie sabría sobre la ubicación del señor, sin embargo una aparente traición por parte del actor, o al menos eso son los rumores que se cuentan, fue lo que le dio a la Marina la oportunidad única para la recaptura. El operativo estaba a punto de llevarse a cabo justo en medio de la entrevista, sin embargo por cuestiones climatológicas se tuvo que posponer, esto para fortuna de la misma Kate, que de no ser así hubiera quedado en medio del fuego cruzado entre las autoridades y el líder del cargo. La oportunidad se había esfumado, pero seguía manteniendo la vigilancia constante, que de nada hubiera servido si el hombre no hubiera usado su celular para comunicarse nuevamente con la actriz y ese pues fue su error. Ya corría el año 2016, cuando se ubicó nuevamente al prófugo de la justicia, estaba en una de sus propiedades en los Mochi, Sinaloa, ahí se desató un operativo violento con mucha resistencia de por medio y por supuesto otro intento de fuga. Pretendía huir por un túnel ubicado detrás de un espejo, pero esta vez las cosas no le salieron como pensaba y finalmente tuvo que extender sus manos para que lo esposaran y emprender su camino rumbo a la inminente extradición. Un año después, el 20 de enero del año 2017, Joaquín fue trasladado a su peor pesadilla, una cárcel en Nueva York, lugar del que no podría salir jamás ni con su ingenio para construir túneles bajo tierra. Se le acreditaron 11 cargos, de los cuales se le declaró culpable y cuya condena de cadena perpetua cumple actualmente en una prisión de Colorado. Nada quedaba de aquel niño vendedor de naranjas. Gracias. 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 Gracias.